Pese a que por la pandemia se han suspendido la mayoría de los eventos culturales, las bodas de plata de Fiesta Celestial se celebrarán de manera virtual este jueves 29 de abril hasta el primero de mayo. A partir de las 7 de la noche, el concurso de música vallenata cristiana quiere por medio del alamanza inclinar el favor de Dios hacia la tierra. Fiesta Celestial es organizado por Iglesias Ejes, que dirige el pastor Ángel Flores y su esposa, la pastora Damari Soñate. En esta oportunidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural. La programación iniciará a los tres días a las 7 de la noche, que el público podrá observar online por las plataformas de YouTube y Facebook Iglesias Eje Central y por Instagram, arroba Fiesta Celestial Oficial y Ceges Vallevisión Canal 89 de Global Televisión. El propósito es aprovechar la virtualidad para que la gente deje entrar a su casa, a Jesucristo, a través de la Fiesta Celestial. Un nuevo mensaje de paz, bendición, sanidad y tranquilidad en medio de la difícil situación que atraviesa el mundo, expresó el pastor Ángel Flores. Este jueves será la inauguración y estarán como invitados especiales las agrupaciones de Jonathan Rangel, Lino Fino, Ovidio Aguilar, el Ministerio Musical 70 veces 7 y los versos de Ramón Bastidas. El viernes 30 de abril a las 9 de la mañana será el concurso de canción inédita y el sábado 1 de mayo a la misma hora será el concurso de agrupaciones que también serán transmitidas por las mismas plataformas virtuales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.